El crecimiento en la matrícula ha sido permanente durante los últimos 10 años, en tanto que el número de plazas académicas reconocidas por la SEP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es mucho menor al que verdaderamente se requiere. Por otro lado, la UAS se ve obligada a comprometer gran parte de su presupuesto de egresos en el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones contingentes de sus trabajadores. Para contener el aumento progresivo en el déficit financiero, se han hecho esfuerzos para abatir la diferencia entre el número de plazas académicas autorizadas y las ejercidas, así como en el cumplimiento oportuno del pago de la seguridad social del personal universitario, tanto en el adeudo histórico convenido como en las aportaciones ordinarias. Adicionalmente, a los trabajadores que se han jubilado en la presente administración, se les ha estado pagando por evento el 100% de su RCB, SAR y FOBISTE, para que este beneficio se refleje en sus respectivas cuentas. Dichos recursos ascienden a la cantidad de $18.573.003.51 pesos. Asimismo, se han venido pagando en la medida de las posibilidades los adeudos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de retención del ISR. Para el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Federal aportó a nuestra institución 1.467.96 millones de pesos, 79.57%, y el Gobierno Estatal, la cantidad de 376.85 millones de pesos, 20.43%. De estos recursos, el Honorable Consejo Universitario autorizó destinar el 95.66% del gasto total para el rubro de pago de nómina, ya que el compromiso principal de la presente administración es reducir el gasto de operación para dar mayor cobertura a los compromisos contractuales del personal universitario. Los universitarios refrendamos nuestro compromiso por continuar en el camino del reordenamiento administrativo, ejerciendo de manera responsable el recurso asignado a la institución y con un marcado compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. En el periodo que se informa, se mejoró la infraestructura de los programas académicos de ingeniería mecánica, ingeniero topógrafo e hidrógrafo, odontología, ciencias sociales, psicología, preparatoria, veterinaria, ciencias de la tierra y ciencias biológicas, en donde se construyeron y remodelaron aulas, cubículos, servicios, sanitarios, comedores y consultorios, con recursos propios y del fondo de aportaciones múltiples. Por otro lado, a través del programa denominado Escuelas al Cien, el gobierno del estado de Zacatecas canalizó fondos para la construcción del edificio, de docencia y la conclusión del edificio de medicina humana, así como múltiples aulas, talleres, cubículos y laboratorios en el campus UAS siglo XXI. En este rubro, hacemos un reconocimiento al gobierno del estado de Zacatecas, que a través de sus distintos organismos y programas, ha impulsado el desarrollo y consolidación de la UAS, con una especial consideración hacia el titular del Ejecutivo Estatal, el contador público Alejandro Tello Cristerna, por su disposición a unir esfuerzos con nuestra Casa de Estudios, en la búsqueda de salidas para los problemas financieros que aquejan a nuestra institución, en favor de una formación académica de calidad para todos los zacatecanos. Segundo informe de actividades, Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector. ¡Gracias!